Buenos días, soy Amparo Muñoz Escrivá, soy ingeniera industrial, he estudiado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y soy responsable técnica de unas explotaciones de la empresa Hidraqua, que es una empresa que gestiona el ciclo integral del agua y pertenece al grupo Agbar. Bueno, mi trayectoria profesional desde los inicios de la carrera muy bien, nunca ha habido discriminación entre hombres y mujeres, todos hemos ido, pues siempre te queda una asignatura más, menos, pero siempre bien y cuando acabé la carrera la verdad que tuve mucha suerte y enseguida me incorporé al mercado laboral ya en esta empresa, empecé en el departamento de proyectos donde yo era la única ingeniera en ese departamento, estaba rodeada de hombres y me acogieron perfectamente, teníamos que presentar unos proyectos, yo llegaba de acabar la carrera y confiaron en mí totalmente y los proyectos salieron adelante. Luego ya pasé a explotación y empecé a llevar un grupo de gente a mi cargo, a gestionar el agua y el alcantarillado de varias explotaciones y también siempre he tenido a mi cargo operarios, luego mis homólogos han sido hombres y mis jefes han sido hombres y nunca, nunca, nunca me he sentido discriminada, al contrario, siempre me han apoyado en todo. En mi casa siempre me han apoyado a la hora de estudiar ingeniería, mi padre quería que fuese ingeniera aeronáutica, sí, porque siempre han creído mis posibilidades y nunca han tenido el tabú de que las ingenierías son un tema de hombres, al contrario, siempre me han apoyado para que estudié primero lo que yo quería y después cuando dije que quería una carrera del Politécnico, adelante, ahí estuvieron. En mi promoción, en mi clase más o menos seríamos sobre unas 15 alumnas, de unos 60 que seríamos en clase, a medida que vas subiendo el número de alumnas, alumnas y alumnos, porque muchos se lo dejaron, se iba reduciendo, pero luego los últimos años de carrera que ya tocas cosas más específicas como por ejemplo motores, a lo mejor sí que había más hombres, pero luego las cosas las hacíamos igual, no había diferencia de decir tú porque eres hombre sabes más de esta asignatura y yo como soy mujer menos, no, no, al contrario. De mi paso por la UPV la verdad que tengo muy buenos recuerdos, yo me quedaba en un piso aquí en Valencia, con lo cual todo nuevo, amistades nuevas y la verdad que ha sido una experiencia buena, en la época de exámenes lógicamente mucho estudio, pero en general muy buena experiencia. Yo la recomiendo a cualquier persona. En mi vida me han influido en mi ámbito personal dos personas, mi abuela y mi padre. Recuerdo cuando vine aquí a Valencia, el primer día que vinieron mis padres y mi abuela y mi madre me decía, sea seada y mi abuela come y mi padre, ojo con los chicos. Y en el ámbito profesional yo creo que mi tutora de proyecto, confío mucho en mí, pertenece al departamento de hidráulica de aquí de la Universidad Politécnica, me llevó el proyecto y luego pude hacer prácticas en el departamento de hidráulica y ha sido una persona decisiva. En cuanto a la discriminación, nunca me he sentido discriminada por ser mujer, nunca ni en los estudios, mientras estudiábamos, ni en la carrera, ni cuando estaba en el departamento de proyectos, ni ahora que estoy en explotación y tengo que tratar muchas veces con políticos, con técnicos municipales, con operarios, con subcontratas, en ningún momento me he sentido discriminada. Yo creo que la mujer aporta al ámbito profesional esa capacidad de empatizar con el resto de la gente que a lo mejor los hombres no tienen. Y también el toque de imaginación, de aportar cosas nuevas, porque los hombres son muy orientados a objetivos y la mujer tenemos como una perspectiva mucho más amplia y esto aporta, yo creo, que muchos beneficios. La forma de luchar contra el techo de cristal que tenemos las mujeres es romper con los estereotipos culturales que tenemos. Basta ya de que la gente piense que las mujeres no tenemos autoridad, no sabemos mandar, no es cierto. Podemos llevar muchas cosas a la vez y hacerlas todas bien. Esa es la capacidad que tiene una mujer. Por tanto, romper con los estereotipos culturales y ser valientes y si quieres una cosa, ir a por ella. Está claro que la carga familiar siempre pesa mucho, pero hoy en día ya se va compaginando mucho las tareas familiares hombre-mujer y eso es un paso positivo. La razón por la que las mujeres siguen sin optar a carreras técnicas tal vez sea algo como biológico, o sea, nuestro, porque las mujeres tendemos más a las emociones, a las relaciones personales y siempre nos encaramos más hacia carreras como ciencias de la educación o sanidad o psicología. Los hombres al ser más objetivos, más concretos, pues tienden más a matemáticas, física, pero... Y también el miedo de creer que no somos capaces. Eso hay que romperlo. El consejo que daría yo a las chicas que van a empezar ahora de nuevo una carrera es que si les gusta la parte técnica, les gustan las matemáticas, la física, la química, que adelante, que se puede, que en ningún momento se van a sentir discriminadas, que van a aportar mucho a esta sociedad, que ellas se van a sentir realizadas y que va a ser una satisfacción personal para ellas. Son carreras duras porque no son carreras fáciles, pero, oye, con esfuerzo e ilusión todo se saca. Tengo dos niñas pequeñas e intento compaginar el trabajo con mi vida personal y lo que me gusta, pues me gusta mucho leer, me gusta mucho caminar y eso, intento compaginar la vida laboral con la personal. A ver, mi deseo de futuro sería que no se tengan que hacer estas charlas específicas de mujeres, que las mujeres ya estemos totalmente integradas en el mercado laboral, que no tenga sentido hacer un monólogo de mujeres ingenieras porque ya estaremos presentes en igual porcentaje que los hombres en el mercado laboral. Gracias por ver el video.